Salve Los perros Un saludito a doña Pepa que nos está viendo por ahí Palmos cupidos, sal de tu nido y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón de la que yo quiero tanto Palmos cupidos, sal de tu nido y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón de la que yo quiero tanto Ella no, no lo he notado, que yo estoy enamorado Y aunque voy siempre a su lado, estás afectado en mí Dime que cuento contigo y haz que ya Llega el cariño, tú échala, yo te lo pido para que eres su amor Vamos cupidos, sal de tu nido y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón de la que yo quiero tanto Palmos cupidos, sal de tu nido y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón de la que yo quiero tanto Te llamé, ve como amigo, pero yo siento distinto Por eso, por eso, tú mi cupido, échale en su corazón Por el tiempo, no te detengas, no te doy ninguna fecha Pero al fin, clava tu fecha para que me des su amor Vamos cupidos, sal de tu nido y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón de la que yo quiero tanto Vamos cupidos, sal de tu nido y despierta el amor que ha dormido Tanto tiempo en el corazón de la que yo quiero tanto No, 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 blinka, ya emoción Estákido, sal de tu nido y despierta el amor que ha dormido